recibir a Noticias Caracol y al Gol Caracol, muy amable de su parte. Y bueno, se viene este partido internacional importante para los intereses de Colombia, saber cómo está el equipo, cómo está el grupo, cómo está todo para enfrentar a Paraguay y lo que se viene para la próxima temporada. Sí, bueno, nosotros siempre es un verdadero honor y placer poder venir a la Selección Colombia y representar al país. Estamos con muchos deseos y hambre de poder organizar algo lindo para lo que es esta nueva etapa con el profe Lorenzo y su cuerpo técnico. Los compañeros que han llegado se han ido adaptando muy bien. Nosotros pues tenemos la idea de hacer unas excelentes eliminatorias y pues todo lo que estamos aprendiendo con el cuerpo técnico pues queremos poco a poco irlo implementando lo más rápido posible a lo que es la idea de juego, que para nosotros es importante que Colombia tenga esa idea de juego y sepa que juega. ¿Qué se le dice a los muchachos nuevos que llegan a estos microciclos y a estos partidos internacionales, ustedes como hombres de experiencia? Bueno, primero saber de que vestir la camiseta de la Selección Colombia es de respeto, es de tener valores, es de tener sencillez y un compromiso en todo el sentido de la palabra porque pues son todos los colombianos detrás de nosotros, ¿verdad? Entonces esperamos de que ellos sigan haciendo el trabajo que vienen haciendo dentro y fuera del terreno de juego, que es importante que sepan cómo es la dinámica de la Selección Colombia y nosotros pues poderlos ayudar y que haya ese entendimiento entre la juventud, los jugadores de experiencia y también el cuerpo técnico. Mojica, hablan un poco de Paraguay, obviamente lo conocen en la eliminatoria, ¿qué están esperando de este rival que tampoco clasificó al mundial en ese caso? Bueno, sí, sabemos que Paraguay siempre ha sido un equipo muy aguerrido, siempre ha sido un rival muy fuerte, tiene muy buen juego aéreo, el fútbol que practican es muy claro para ellos y nosotros pues desde un inicio queremos poder aplicar lo que venimos aprendiendo con el nuevo cuerpo técnico y obviamente dentro de esa idea de juego pues que haya un compromiso, que el equipo adquiera carácter con y sin balón y que haya mucha contundencia tanto en la parte defensiva como en lo ofensivo. Hay una gran comunidad colombiana aquí en Miami, hay mucha responsabilidad quizá más para ustedes que para los paraguayos, ¿cuál va a ser el marcador final? Para que se emocionen los colombianos y vengan al estadio. Bueno, sí, sabemos que aquí en Estados Unidos, especialmente en Miami, hay mucho latino, mucho colombiano y para nosotros pues es muy lindo poder venir a estos sitios y recibir el cariño de todas esas personas y esperemos siempre pues primero a poder aplicar lo que estamos aprendiendo y con el cuerpo técnico y los compañeros y a partir de ahí pues siempre es bueno poder aplicar todo lo que se juega ganando, ¿no? Entonces... ¿Cuánto, cuánto, número? No, no, eso, tenemos un gran rival al frente y lo importante es hacer la tarea y que tenemos por ejecutar, pero muy felices de poder estar acá e invitar a todos los colombianos, paraguayos también que acá hay, a que asistan al partido, de que esperemos Dios, Dios quiera, sea un excelente encuentro. Johan, seguir manteniendo esa continuidad en estos llamados del profesor Lorenzo es importante para lo que se viene, ¿no? Sí, claro, el mantenerse en la Selección Colombia para uno como jugador es bastante importante, es primordial mantenerse dentro de la Selección Colombia y cuando tengan que venir otros compañeros también apoyarlos, pero la idea es coger rápido el estilo de juego que estamos adquiriendo y poder disfrutar con y sin balón de ese plan. Johan, hablemos un poco de Qatar, se viene ya al Mundial, ¿qué sensación se tiene por parte suya de no poder haber participado en el Mundial? ¿Y a qué equipo más o menos le vas a hacer alguna fuerza, algún cariñito que le tengas? Bueno, para nosotros como para todos los colombianos siempre es difícil no asistir al Mundial y más pues con esa hambre que se tiene y esos deseos de que siempre estemos ahí. Lastimosamente no se dio, pero ahora nosotros tenemos un plan y es poder arrancar muy bien las eliminatorias, hacer un excelente trabajo y a partir de ahí pues gustarnos también con la manera de jugar nuestra y que los colombianos pues mantengan esa fe en el fútbol colombiano, en la Selección Colombia y bueno, en Qatar sabemos la calidad de selecciones que hay, las favoritas que por ahí nombran mucho, pues lo más lindo fuese que nosotros estuviésemos ahí, pero bueno ya el tema de que haya una selección favorita o no pues por ahí de pronto que sea una latina, pero bueno la mentalidad nuestra ahora es organizar bien las eliminatorias, esos partidos amistosos para llegar en excelentes condiciones a lo que son las eliminatorias. ¡Gracias!